Buenas tardes soy Nogoscao, bienvenidos de nuevo al canal, seguimos aquí en Darkest Dungeon y bueno pues vamos a ir del tirón en alguna misión, a ver estamos preparados al equipo 1, al equipo 4, el equipo 4 está bastante sanete y el equipo 3 están todos bastante chuchis, vamos a llevar el equipo 1 entonces meterá, no, no, tenemos que hacerlo de nivel 1, derriba los altares tenemos poco oro para irnos en una misión mediana y no tenemos tampoco nada para vender que por cierto, hay algo aquí interesante, ¿verdad? a ver, movimiento, no me termine de convencer esto, esto sí crítico de evasión, crítico de evasión yo creo que le pega a este, ¿no? no lo tengo puesto, bueno, solo a este y esto, tú no se lo ponen a ti, por ejemplo para que no vaya sin nada a ver, movimiento esto te viene bien, que tú mueves bueno, vamos a dejarlo así un momento y a ver, venga, una misión no tenemos ninguna corta mediana de aprendiz corta de aprendiz, vamos a ir a la foresta ahorramos un poquito de oro o espero ahorrar un poquito de oro porque nunca consigo ahorrar oro no paro de gastar nada, venga provisiones, vamos a ir con lo justo doce de seis, foresta a ver, doce de estas un par de palas tenemos que tener suficiente un par de venda vamos a llevar porque en la foresta son las momias estas, ¿verdad? una llave otra de estas otra de estas no, ya no estamos pasando mucho voy a vender esto un momentito me gusta llevar y el resto eran torches solo corren torches hacemos una run con oscuridad venga nos van a dar duro yo lo sé vosotros lo sabéis lo sabemos todos a ver cómo se nos da esto vamos a ello este es vamos a empezar por el que tenemos atrás entonces la primera pala si, gilipollas se me dio el ratón bien el joker este sigue medio loco de la última vez pinta bien la cosa de primera si, este juego este juego es la caña la se ha imofado mucho con el juego pero lo disfruto de verdad a ver bueno, el camino por ahora es muy sencillo si no hay línea recta si creo que es explorar o explorar no vamos a explorar mucho vale los mismos facilitos está bien usarlo si empecemos con el joker porque le baja la precisión en bastante de más esto la peste lo llevaba bien ¿verdad? pues vamos a bufar entonces a claro, la putada es que al utilizar eso avanza aún no pero bueno no pasa nada se puede atacar bien con el otro desde el segundo puesto y vamos a marcar aquí no tenemos nada que pegue con marcados un poco desperdicio este personaje aquí pero bueno por lo mejor es esa habilidad tendremos que cambiarla por otro supongo vamos a meterle a este vale sacará otro ahora no hola soy mal gordo esto es nuevo para sacarme cosas nuevas ya ves sangrados 60% pues entonces lo vamos a dejar en primera línea porque las habilidades son para hacer sangrados así que yo voy a matar primero al de atrás si eso vamos a traerlo aquí una peste igual le ha ido bien ¿no? vamos a bufar te cura me de bufar claro que este hombre no bufa uy 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 estoy confuso fallate venga cuchillito perfecto buena hostia hay hay que le baje la presión esto es el bufo no sé por qué leña le curó antes me confundí vamos a traerlo va a ser un combate empezado al final ¿verdad? que se aumenta mi terraplaga tiene 60% resistencia pero le puede entrar madre mía ahí a dolor de viento ¿what? vale creo que no le he cambiado la habilidad muy mal muy mal muy mal muy mal estoy claro desde ahí no puedo ver esa habilidad le he quedado sin darme cuenta a ver empezado a ver ¿no? para rematar la grande venga ya está no un combate peligrosos pero sí un poco pesados eh a ver eh tú vas a volver atrás ¿puedes pegar desde el tercer sitio? de hecho sí pues mira te vas a ir aquí y vamos a jugarlo así tengo que cambiar la habilidad de esta gente porque desde aquí no podemos ¿verdad? ah no es que no le he comprado ninguno más muy bien muy bien o sí se le puede cambiar desde vale eso no lo sabía es interesante es interesante vale momia dejemos de probar las vendas con la momia vale funciona y nos damos más vendas y oro vamos a jugar un poco con las luces apagadas eso usamos algo más de oro mira una patrulla perfecto tesoro combate vale pues vamos a hacer el tesoro no nos quedan más opciones de hecho pero vale esto era la mierda esta hiermedicina ¿verdad? sí nos daba más comida otros comida muy de sobra vamos a hacer venga no tú sabes de setas claro que es joder lo que intento con el joker de homeras para haberle quitado venga lo intentamos vale perretes perretes no pegaban demasiado pero ponían hemorragias vale me gusta dormir bien la salida de este grupo hay que cambiarle a este hay que cambiarle también al joker alguna habilidad veremos veremos vamos a ver ahora podemos utilizar esto eso sí así que vale la de al fondo vale este está muy muerto mucho daño por condiciones ahí vale pues aplasta cráneos y no nos van a durar mucho joder peleas suaves ya era hora a ver esto se lo pega uno precisión estoy muy estoy de más precisión de hecho tiene menos daño pero para rematar perfecto intenta ahí lo había usado mal ahí está vale stunea no me la valía de hecho como digo tenemos que revisar bien las habilidades este está muy muerto no no tenemos que curar tampoco así que de tirón vale oro y tenemos una llavecita igual nos hemos pasado con las vendas nosotros combate vamos a ir de momento a oscuras mientras veamos que podamos vamos a crearle borragia a kill perfecto y a ver plaga a ti y y un stune para ti tengo una condición para cada uno habría quedado bonito nada aplasta una buena combinación podría ser otro guerrero con un leproso con la brilla de esta tocha de la venganza atrás y el guerrero protegiendo otra posibilidad que tenemos me acaba de ocurrir todo lo que ya digo tengo muy claras la responsabilidad de ser bien para que combine mejor nosotros este equipo sé que he hecho un poco más forzosamente y no lo tenemos bien estudiado a ver aquí hago bendita que tenemos ¿verdad? sin frasquete o dentro del laberinto va a lanzar un buffo un perk bueno un buffo no una habilidad quiero decir una característica y aquí no sabemos que teníamos vacía pues del tirón oh mira patrulla perfecto vale batalla por ahí muy bien una caja normal bastante suave esta esta aventurilla vale vale bandidos vamos a empezar con una plaga al grandullón tú me vas a meter el sangrado doble este perfecto intentas tunear a lo grande es que mete buenos toques vale 2 por hemorragia y 4 por plaga eso ha picado más vamos a traer ese buffo este se puede tirar a cualquiera interesante ah lo tira todo el grupo vale como están los puntos unidos no se que lo pega todo el grupo hostia pues eso es bastante más potente pero vamos no se porque hay que usarlo mucho a ver daño vamos a pegarle directamente al grande te voy a intentar curar a ti mismo con muchas heridas que le hacen avanzar tenemos que ver bien bien ese ese personaje madre mía ya está muerto no lo recomendaría el primer para el grande pero bueno no se depende también el grupo pobre se ha metido una paliza tal vez al hombre este bastante severa matele plaga al primero creo que lo matas ya se pilla plaga vale es en principio creo que a ver 4 vidas y ese tío está muerto curate a ti mismo bien 0 vale pues hemorragia aquel que bueno solamente lo reviente de un mazazo falle vale 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 pero esta data ya está hecha pozo otra vez cero tío probable la hemorragia este hombre anda puñalado no puede dar la puñalada porque porque ah no es nada señalada básicamente ahí si le veamos alguna lía que le echa para atrás puede ser rentable tuya desarmar trampas puede estar bien no se ya veremos el tema de los trinkets hay que estudiarlo también uff nos han pegado duro esta vez vamos a usar un poco de la comida hasta aquí no toca batalla voy a encender una por lo mejor nos piden por sopesa pero ahí estamos un poco más precarios ah bueno ahora arañitas arañitas este lado del fondo perfecto y ah no los hemos cambiado mierda puñal ahí voy a intentar ir curando en serio en fin vale esto no ha aguantado perfecto aplastar el fondo que son las que veneran veneran todas pero las otras son las que meten el escupita cosas asqueroso quítale eso apuñala dejadle en paz hay partidos que parece que van siempre a por el mismo 10 bien vale aguanta 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 bien buah reventada la araña y bueno tiene una plaga supongo que cura madre mía que curas bueno esto está muerto perfecto perfecto va saliendo rentable de momento muévelo no te acuerdas de moverlo muévelo vale trampa que nos hemos comido uff una peste tenemos para quitar peste si tengo bastantes antídotos muchos he hecho venga con la oscuridad porque somos unos valientes vale arañas ah creo que me temía pero bueno no han quedado tan mal peste al lado de atrás mira vamos a hacer esto y eso ha sido un problema adelanta uno ahhh bueno pues entonces no no sé tengo que tengo que mirar como hacemos esto vale adelantas uno y pegas perfecto aturdidos mierda esto lo he jodido uff uff curale por dios bien 12 12 12 marcado lo van a destrozar se nos va se nos va aguanta un poquito más curale vale bien vale las dos del fondo están muertas ya por el veneno del del doctor revinta está perfecto me ha contado la destru a este hombre o no está stoneado no sé que le ha pasado quítale el veneno a ver ahora se ha quitado meter araña bueno aunque lo stoneé no hace mucho año así que me conformo bueno lo has stoneado perfecto se nos va a meter una apuñalada y ale a casita nos queda comida no vamos a darle un poquito más y lo movemos para acá no pero hemos hecho que para que sea efectivo el grupo ahora mismo esté aquí vale muy bien pues tiramos para adelante comemos nos hemos quedado sin comida vale esto es una barrera que tenemos pala todavía en hecho tenemos dos porque antes lo he quitado a mano sin querer y para dentro vale terminamos vamos a como vamos bien vamos a ir a para la última sala vale no nos quedan llaves ¿verdad? que pena vamos a hacerlo con alguien que no pueda sufrir mucho daño por cordura vale vale hay loot perfecto y esto al tarde del destructor se ha crecido el fuego en la entrada a la ruina ¿una torcha? eh mal 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 hecho mal 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 hecho 100% de aturdimiento vale aturdirlo no se la puedo aturdir vale vale le hagas vamos a bufarlo nosotros vale vale mal 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 no me gusta este bicho Estoy apuñalando esto que seguro que nos jode Debo hacerlo ya, me cago en la F Oh, bien, 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 valiente, valiente Vale, perfecto Este unido también Bueno, le he jodido, ¿verdad? Ah, pues mira, le hemos movido Tengo miedo de este combate, pero mucho Vamos a plagar a esos dos del fondo Y a mazazo limpio Oh, tío tanta vida Mete todo el cabrón, eh No, la puta es que la hemorragia no la podemos poner al primero, eh Apuñalaremos, supongo Pero lo matamos a ese Soy idiota, si puedes hemorragiarle, coño, que te ocupa dos huecos Oh, que tonto soy Mal Esto va mal Cúrate Vale, cuidado de curarse hechao Hay que quitarle mierdas, que aguanta poquito ese Aplasta al primero, venga Dale caña, dale caña Borragia Parece que él no pega mucho daño Toma helas No pares poner a riche ese cabrón Eso sí Ataco una cura, pero muy urgentemente este hombre ya Ah, bueno, pero lo podemos pegar porque no estamos en el sitio, claro Hostia, ya ves Mátalo Voy a ir aporreándola a este también Porque es que si no Joder, que daño, macho Y le cura una, que le pone hemorragia No pintan bien las cosas Nos voy a engañar Tengo que curarle, es que si no lo matan Ya pondrá hemorragia y huevo, ¿no? Sí Hola Uff, se nos va de las manos, eh ¿Por qué me traigo la antorcha ahí? Nos podemos haber ido tranquilamente Joder, con el temeroso No Pues solo puedo curar a uno, así que... Creo que sí Pero toco un poquito antes Y no puedo curar por donde estoy Vamos a morir Venga, con... O es que no, sí No, no, no Vamos a poder con él, eh Bueno, pues por ti iba a ir bien Pero le he cagado a un mazo metiendo la antorcha Donde no debía Hemos perdido un miembro Y nos vamos a retirar Pero... Pero vamos Yo creo que iría Taqué el corazón Bueno, pues nada Y va bien la cosa, sí Está siendo un run fácil Vamos a oscuras Porque, coño, más loot Sí, sí Sí, 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 sí Retirada Fajima Y le da un ataque al corazón Pues nada El grupo 1 ha sido fulminado Y destruido Aborrentemente Pero hemos conseguido Ahora Me cago en la mierda La antorcha Este juego es horrible Qué desgraciado Pues nada La puta antorcha Nos ha reventado Un grupo entero Sí, sí Pues... Pues nada Vamos a intentar Esto me descansar Y bueno No sé qué decir No voy a decir nada Un rato de tres nuevos Para... Bueno, ir reponiendo De momento... No sé por ningún lado Estaba pensado de equipo Pero bueno De momento lo vamos a dejar aquí A la espera Vamos a ir Con el equipo 3 El equipo 3 Sí, vamos a ir con el equipo 3 Esta vez ¿Vale? Y... Bueno, pues intento hacer lo mismo Que hicimos otra vez Pero sin tocar nada Que parezca que va a invocar Un puto demonio del infierno Ay Dolió mucho, eh Dolió muchísimo Este, este Te invito a llevar A sumar un equipo El único problema Que estos dos Nivel 2 Vamos a subir antes Y vamos a tener ahí El típico problema Uf Vamos a ver Una corta Venga En la ruina Es que la ruina No la sabemos ya Entonces Un par de llaves Aquí Siempre Un par de aguas benditas Un par de palas Y antorchas Bueno, antorchas Más oscuras Vamos a darnos Un par Por si acaso Y uno más De estos Por si Que eros medicinales Aquí en las ruinas Que necesitamos Eros medicinales No suele haber mucho Una guandita Más por si acaso Y vamos a ir El tirón Venga Vamos a probar El combo Este del Guerrero Protegiendo Al leproso Y el leproso Con el buffo Este aberrante Puede estar bien Yo creo Constante Creo que tengo que Cambiar las aliades Ah no Las tiempo estas Vale Vale Bueno Después las salas Vamos a empezar Por arriba Por ejemplo Pude que estés traumatizado Se te acabo de coger Venga Primera pala Saquete Vamos a de hecho Empezar Apagando esto Necesitamos oro Me siento poderoso Así que Fuera luces Bueno Está oscura Se oye de fondo Todo Todo el ruido De la zona Ahí los libros Venga Eres nuevo Ponte a leer Tranquitudes Encima te enferman Los libros O sea Me presenta daño De esfuerzo Coge una enfermedad Nos afecta Al esfuerzo A la moral Por leer un libro Ojo Que bien pinta esto Ni otro solo tesoro Eh Venga Saquete Vamos a sacar algo Bueno Tien de oro Eh Vale Ahora si Vale Uff Que dolor de No me empujes No No Ya me ha jodido la formación Me cago en tus muertos Bueno Demasiado hecho Pero Vamos a meterle A esta Ya me están calentando Uff Los damajes A ver No metemos esto Me empieza a curar Me equivoco de curación Ah bueno no Que no puedo tirar la otra Puedo tirar esto Perfecto Defensor Defendemos a este No me da mal No soy más de De support Vale De De tanque De hecho Vale Bien Vale Vamos a tirar el buffo Que daño Tío Ahora Tienes que Poner Unas hostias Como panes Eh O deberías Pegar Pegar Ahí Ahí bien a por ese perfecto los damajes estoy siendo protegido con toda la protección perdido de eso un turno está aportando la claridad sin mel está aportando el cuchillaco y el aporte seco es que ha rimado eso eso vale por un momento no va mal la cosa fuerte abierta esta no podemos poner nada así que directamente el loot es nuestro muy bien vamos a poner unas vendas a esta mujer y volvemos para atrás bueno sabemos que la mierda desarroja ni tocarla con un palo de momento porque uuuu también me lo hemos esperado para nada pero en la ultima partida en serio menudo desastre en fin a ver venga esta no sale mejor porque no tenemos dinero que tomas tuve que reinvertir uno reinvertido en mejorar habilidades a otros etcétera pero vamos al coste de tres héroes pues tampoco 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 si nos dimos dinero para una aventura de mera distancia y hacemos alguna de las que tenemos ahí madre mía el problema de la oscuridad es esto tío que es que nos jode toda la formación mal jude me nos ha destrozado además con eso ya ves no es que el leproso desde ahí no va a hacer una mierda esto me sale de la gordura ya y... irracional alguien me arrebate esta piel que quiero volar lo más normal del mundo chico es que si nos pillan por el momento todo el rato no vamos a hacer nada vamos con este grupo porque dependemos muchísimo de la formación que tengamos vamos con esto matas 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 son solamente nuestro crítico también la verdad sí Pinta genial la cosa eh, pinta genialísima. Otro día vi un baile muy divertido, te lo enseño. No me gusta nada el baile eh, pero es para. Venga avanzo nomas, que se nos mueve la formación de esta manera, la sinergia del grupo se nos va a pique. Está muy, muy malito este hombre. Tengo que tener la paz, no, 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 vale, ya ha vuelto loca la otra, que bien. Quieres sangre, mi sangre, si, si, claro que tu sangre es tu enemigo. Madre mía tío, que mal, que mal estás saliendo, voy a pegar directamente porque si no. Si voy a hacer el combo al principio bien, pero si no, no podemos perder más turnos, matamos y punto. Por qué has atacado, lo tienes de la paz, bla, 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 bla. Bien, por fin, cura. Dentro lo que nos está hundiendo más que a la salud, es la cordura realmente. Pasas, muy bien. Muy bien. Cura. Mejor échale un vistazo a mi manzo dañado. Los locos están locos. Tengo intentado haberle tirado una cura en área, ¿ves? Au. Venga. Vamos a seguir, pero vamos. La oscuridad, ala, y me he comido toda la comida, se me ha ido el dedo. Por favor, que este objeto me lo traje todo daño. Qué mierda tienes tú. Bueno, tesoro oculto, no me importa, pero... Voy de las ruinas, compulsivo. Es verdad. Tenía el rollo compulsivo esta mujer. Por favor. Hey, como no se lambre. Este equipo no vale para esto. Le pillamos un beso siempre. Grítate radar. Escupen. Revienta la escupidora. Uf, la van a romper. Me la van a romper. Tengo que usar turnos para cambiarlo de sitio. Es... Uf. La araña. No la stun es. No la stun es. No la stun es. Bien. La van a matar. Jeje. A bordo de la muerte. Y la rematan, ¿verdad? Sí. Ah, no. Uf. Chaval. Vale. Perfecto. Vale. A ver si podemos curarla. Antes de ir. Antes de que muera. Vale. Uf. La aventura se tierce a complicadas sin luz. Vamos a probar una torcha porque nos vamos muy a la mierda. Lo todo oscuro no podemos hacerlo así. Desde luego. Sí. Mete la mano tú. Eh... Oxidada. Oxidada. Bien. Libros. Voy a pasar mazo. No estamos con la cordura. Ja, ja. Preparada para esas cosas. Nooo. Quieres una torcha. Lo juro. Ah, bueno. Vale. No pasa nada. Avanzamos. Puntilizar a la torcha que nos quedan justo antes de las salas. Y luego no vamos a probar lo anterior. Bueno. No son especialmente potentes. Los empiezo por sorpresa por lo menos. Vale. Pasas. Muy bien. Qué daño. Vale. Otro loco. Uff. Se queda golpear así mismo. No. Venga. Voy a intentar reventarlos. Voy a optar por una coronaria esta vez. Ay. Dejad de decir. ¿Por qué no os calláis con estos locos? Te cae el corazón. Joder. Y la otra es muy loca. La oscuridad. Es. Tienes que dejar de intentar hacerlo de la oscuridad. Eh. Está claro que no. Es una buena idea. De momento. De momento. Bueno. Recién reclutado. Allá va. Muerto. Menudo desastre de partida. Lo de la oscuridad total no podemos hacerlo. No sale absolutamente mal. Está bastante claro. Buah. O sea. Mucho más loco nos vamos a quedar, ¿no? Dale. He intentado hacer una run, como digo, de oscuridad total. Casi nos saldría rentable, pero... Uff. No, eh. Claramente... No. Uff. Uff. Uff, uff, uff. Realmente si no siguen por ese ataque al corazón de salud no vamos tan mal, pero la cordura nos destroza. No, eh. No, no, no. No me falta. No, no. No, no. No me hago el problema. No, no. No, no. No. Puedo atacar desde la segunda posición, en general, sí. A ver. Sí, lo sé, estoy muy loco. Y sí, estoy muy loco. Técnicamente estoy loquísimo. ¿La de corazón puede ser que desde cuando les dan las dos barras de estrés esta locura? Fijo. No pases, por favor. Vale. Se irá por la del fondo. No está apuntado el ex un gazo esta también, ¿eh? La van a reventar. Oh. Ay. Siempre, siempre, en los mejores momentos tienen que hacer los ataques, ¿verdad? ¿Puedo curar antes de que muera? No, ya lo han atacado en el corazón. Y la otra pasa. Pues no me voy de aquí sin terminar la habitación. Que nos queda esto para terminar. No me sale los huevos. Dicame que morir todos, que moran todos. Me da igual ya. El desastre. Muy bien. ¿Puedo atacarle por eso en algún momento? Sí, eso. No sé. Como van a atacar todos, tres o cuatro veces antes que nosotros. No fallas, ¿eh? Un poquito más de daño. Lo peor están en tres. Ya alcanzamos a todas. A bordo de la muerte. Con peste. Está muerta. Ah, no. No está muerta. Casi muerta. Déjame atacar, por favor. Está muerta. Está muerta. No, eh. No vamos a hacer esto ni de coña. En la puta vida. Si me siento así el primer golpe. Si me siento así el primer golpe. Me cago en tu muerto, leproso. Mátala. Buah. Agua Vendipta. Quiero ponerlo de... El que bajo este. Habiéndola pincho mal. Porque me da siempre la mierda esa de... Oh, tienes miedo a la muerte. No. ¿La llave? No. Bueno, es que vamos a probar la pala. Vale, pues no la vamos a abrir entonces. Y volvemos a casa con otros tres muertos. Ay. Se acabó lo de intenta... Hace las cosas oscuras, eh. Je, je, je. Ni de coña. A ver qué te ha dado a ti. Mal jugador. Me parece perfecto. Dos episodios y seis muertos, eh. Vamos a tope. Pues nada. Tengo que rehacer muchos, 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 muchos equipos. Lo bueno es que vamos a hacer equipos que van a subir de nivel. Je, je. En consonancia. Así que nada, gente. Si os ha gustado la ley, si queréis más, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio de Darkest Dungeon. Adiós.